En este momento estamos ya en una avanzadilla importante. Saben que hemos puesto en funcionamiento el NAP, la primera fase. Saben que dentro de 10 días llegará el cable nuestro de Rota a Tenerife. Saben que ya pasa al Main One, que es el de Lisboa a Lagos. Saben que formamos parte del consorcio ACEC, que es África, yo lo llamo Connectivity Europe, por eso se llama África, no sé, yo creo, que es el que Sarkozy dijo que era la esperanza en la cumbre franco-africana, que era la esperanza para todo el continente africano, sobre todo la parte occidental, y que lo constituyen 22 países, y nosotros como si fuéramos un país. Es decir, no les quiero alargar la cosa, pero ahí estamos caminando fuerte, necesitamos también, aunque durante el desarrollo ha habido más o menos, que si hay empresas más contratadas, menos contadas, ahí estamos absolutamente transparentes, y lo vemos, y lo miramos, y si nos hemos equivocado, pues corregimos, y si no, pues caminamos juntos, como hay que caminar juntos en este y en otras cosas. Pero todos ustedes saben que si no se es competitivo en este mundo globalizado, no tenemos futuro, y ahí estamos siendo competitivos, y ahí daremos un paso hacia adelante importante. No sé si adelantando los 20 años, 18, 22 o 15, pero nos adelantaremos a las otras y seremos más competitivos.